Señoras y señores Se fue mi morena para los países Me dejó sufriendo, tan solito y triste Ay, tan solito y triste Ay, tan solito y triste Y se fue y me dejó solo Se fue mi morena para Puerto Rico Se fue mi morena para Puerto Rico Y yo solo pienso en su ludrocito Y yo solo pienso en su ludrocito Ay, en su ludrocito Ay, en su ludrocito Y cuando esas mujeres se van, Pepe Meseta No dejan solitos Y suena el bonitillo Jason Guzmán Y su lindo Y su missiles Suena Jason Ay Te vuelvo y morena para Nueva York Te vuelvo y morena para Nueva York A mí me ha dejado el mismo dolor A mí me ha dejado el mismo dolor Ay, el mismo dolor Ay, el mismo dolor Y tú el que está bebiendo en esta noche Ahí, 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 ahí Se siente mejor ¡Uh! ¡Cumisar! Dile eso, cariño y eso Y vamos a decirle de esta manera, Daniel ¿Cómo dice? Escucha el swing del heredero Mi morena se fue y no sepa dónde va Ella me tiene sufriendo me mata la soledad Mi morena se fue y no sepa dónde va Ella me tiene sufriendo me mata la soledad La, 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 la Miguelito, escucha ahora el swing que te trae el dolor y la percusión increíble ¡Méteme ahí ahí! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.